3, 2, 1, va No, nada 1,540, el 100 Podría haber brillado, ¿no? Ok, empieza la sesión nocturna, muchachos A ver si te shiny, no lo es Son las casi 8 de la noche No fue prácticamente desde que saqué el toque de Maru Conectamos la plus, a ver si Ah, me parece que se me quedó sin pila, puede ser No me la contés Todo más si se me quedó sin pila la plus, eh Ah, no, gente Estaba Estaba conectada como Para dormir Hoy fue un día bastante interesante, eh Edad cero 406 Pokémon en total En las últimas 24 horas Así que nada, nada mal Todo esto fue lo que saqué el día de hoy Bueno, muchachos Acá Pablito me manigió De hacer un Lucario solo Así que Voy a intentar hacerlo solo En el peor de los casos Que no lo pueda lograr Lo tengo a Pablo Está llegando Frank También me puede dar una mano En el caso que no le gane Vamos a ver si le podemos Ganar solito Al Mega Lucario Hola, gente ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video De Pokémon Go Y sí Sé que estoy subiendo este video Ultra Mega Tarde Así que por eso Esta Mega Intro Y para pedir unas disculpas De antemano Por el video Extra largo Y porque salga Tan Tarde Sí, porque este video Es del evento este De acero Que fue hace un montón Ya hace como, no sé Tres semanas Y nada No quería dejar de compartir Saludos por supuesto Porque fue una semana Bastante intensa La verdad Y me gustó como quedó el video Así que nada Quería agregar esta intro Y pasemos con el video Espero que les guste Bueno, ya tenemos el evento Activo del Ultra Bonus Fuerte como el acero En donde tenemos Triple polvo estelar Es lo que más me llama la atención Y vamos a empezar Mostrando los polvos estelares Tengo 7.915.847 Vamos a ver con cuánto terminamos En la semanita esta De farmeo Ahora, desde dicho Me estoy yendo a trabajar Estadísticas 12.000 Casi 13.000 kilómetros 211.000 Pokémon capturados Poképaradas visitadas 115.000 Total de experiencia 180 Y hoy 63 kilómetros Así que Vamos a conectar La Go Plus Y vamos a empezar A Farmear el día de hoy A ver con cuánto terminamos Al final del video Esperando el pedido Salve un huevito Un Togepi Bastante malo Por cierto Una cosa que quiero Aclarar también Es el hecho de que No voy a gastar polvos Esta semana Y si los gasto Voy a poner la cuenta De cuántos gasté Para hacer la cuenta Espectacular Y aprovechar también Para decir que me olvidé Al principio De que sale Toge de Maru Shining Este bicho Sale Shining Hoy debutó Hoy a las 10 de la mañana Son las 1 y media de la tarde Pero bueno Ya debutó Así que Esperemos sacarlo también Al Toge de Maru Es uno de los que quiero De este evento Que veremos Que tal Uy Se abrió un huevito de 7 Hubiera sido muy gracioso Que salga Shining Casi 100 No lo quiero Lo tiramos Vamos a poner este huevito de 10 Y vamos a hacer ahí Una recapitulation A ver que onda Como venimos En estas 2 horitas Casi de laburo No y tan mal Creo yo Estamos por llegar ahí Otra vez a los 8 millones Y una cosa Que no había mostrado También Es el tema De estas misiones Tenemos investigación temporal Fuerte como la cero Que bueno Tenemos que dar poder Evolucionar Y ganar 3 incursiones Que lo hacemos más tarde O en estos días Tenemos desafío de colección 2 desafío de colección De hecho 3 desafío de colección Y uno ya lo tenemos completo A ver que nos dan Que nos dan 5000 polvos 100 MRG Y un Scyzor supongo Exactamente Bien Ahí se quedó Y tenemos una por acá Fiumba Un Togedemaru Que no sea lo Shiny La de explorar 2 kilómetros Es Togedemaru Así que voy a En busca de esas misiones Y acá tenemos que hacer Darle poder a un Pokémon 5 veces tipo acero Vamos a usar este Bronson 1, 2, 3, 4, 5 3200 de polvo gastados Y completamos esta misión Que a ver que nos da Que no me fijé sinceramente Que es lo que nos da Uy Togedemaru también Me sirve Me sirven estas misiones A ver Otro Tampoco Shiny Habría estado bueno Bueno gente Tengo un pedido Pedido entregado A ver Completamos alguna misión Por acá Recordamos esta Que no sé que es Tengo una de explorar De 10 kilómetros 2 kilómetros Esta viene bien Como que se tildó ¿No? Bueno gente Se hizo de noche Son las 10 de la noche Hoy salimos a farmear Un rato con los chicos A la tarde Salió todo muy bien El día fue increíble Y la Plus recién Acaba de hacer de las suyas Atrapó Uno de Shiny Muy muy precioso Y polvito 8 millones 113 mil Gasté 50 mil En usar a Dialga Así que a eso Le tenemos que sumar 50 De todo lo que Venimos haciendo Bastante bien de polvo Bastante bien Hoy de hecho Saqué 4 Shinies Este no Saqué el Odish Este que lo acabo de sacar Ahora El Stunfisk El Onix Y el Pineco Estos fueron los 4 Shinies Que saqué el día de hoy Que empezó el evento Así que muy contento con eso Me acaba de caer un pedido Bueno Me gusta Vamos a hacerlo Y volviendo Las estadísticas están de esta forma De momento 98 kilómetros Y metí 30 kilómetros Creo Si no estoy mal Creo que cuando empezamos El día de hoy Creo que tenía 62 O 60 y pico Así que Bastante bien con el tema Kilómetros Pokémon y todo Se sigue avanzando Se sigue avanzando Muchos Pokémon Por supuesto Atrapé Y ahora está jugando La pulsera Más que nada Porque ya que estoy jugando La noche Así que Mañana hace otro día Y si atrapa algo más interesante El día de hoy Lo mostraré Día 2 De farmeo Muchachos Como ven Así quedé del día de ayer Tiré todo lo que capturé Ayer básicamente Y este que no lo mostré Anoche Porque ya Lo chequeé Cuando ya estaba en casa Salió el Clink Shiny Salió un Odish Que creo que sí lo mostré Así que Vamos a empezar Esta sesión de farmeo Y también por supuesto Vamos a darle de comer A nuestro Sol galeo Ahí para ir subiéndolo De nivel Que este es el 100% Que no sé si lo mostré En video Sinceramente Creo que sí Pero tampoco Estoy seguro Así que Le voy a mostrar Que este es el 100% Y no solamente El 100% Sino que El 100% Con fondo Gente Fuá Este me salió De la misión Del GoFest Increíble Nada Yo no me podía creer Cuando me salió Sinceramente Ahora sí Arrancamos Pedido entregado A ver cómo viene esto No atrapó nada Porque a veces Que hago No sé Tres cuadras Y me atrapa Shiny Esta vez No fue el caso Pero bueno Bien 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 A seguir Bien Segundo pedido entregado Muchachos Pasó aproximadamente Una hora Desde que empecé a laburar Así que vamos a ver Cómo viene esto Shiny por acá Ninguno de momento Polvos estelares Casi 8.200.000 La verdad Que venimos bastante bien Con los polvos estelares En este evento Estoy farmeando Una locura De Pokémon La verdad De polvos Mejor dicho Bueno Pokémon también A ver Tenemos una misión Para completar De subir un Pokémon Tipo a 0 10 veces Así que vamos a buscar Uno con PC bajito Este Klenk Por ejemplo Que tiene 12 Le damos 5 poderes 1200 polvos Gastamos Ah no Eran 10 poderes Bueno Vamos a darle 5 más Ahí 5 más Por las dudas Y completamos la misión Para dar más poder 15 veces a un Pokémon Ahí vamos a ver Qué nos dan Estas misiones Que tengo acá Y la otra es de capturar Que bueno Todavía no la completé El primero Bueno Willow Me da un togue de Maru Que no es Shiny Los estoy guardando Para atraparlos El último día O más adelante Ahora no La caja de semana Que me va a dar un Un remoto Miren Bueno No me dio remoto Pero bueno Me dio un Furfrú La verdad que las cajas semanales Son bastante malasas Ahí atrapamos el Furfrú Y vamos a reclamar Y vamos a reclamar Esta recompensa Que también salió un togue de Maru Y tampoco Salió Shiny Me va a quedar un ratito Por acá Formeando algunas Pokébolas Porque tengo 200 Se me gastan muy rápido Las Pokébolas normales Ya que con la Go Plus Estoy atrapando Un montón de Pokés Y a la vez Estoy también recuperando Pero bueno Gasto muchas Muchas Pokébolas Huevito A ver qué onda Y un toguepi Muchos toguepis Últimamente Están saliendo Terminamos la sesión Del mediodía Tres y media de la tarde Mediodía Me voy a comer a mi casa Y volveré a la noche A seguir farmeando Gente No me lo creo Corté el coso de recién Sí Salió togue de Maru Shiny Muchachos Sí señor El segundo día Ahí está genial Oh no me lo creo Entré el juego de nuevo Para poner la Go Plus E ir para casa Y había un togue de Maru Y digo bueno Lo toco A veces sale Shiny Y pum Salió Shiny Sí señor Hermoso 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 Muy bien Muy Muy bien Ya está Logro conseguido Por lo menos De este evento Después sale más Shiny Bienvenidos sean también Ok Empieza la sesión nocturna Muchachos ¿Sabes si este Shiny? No lo es Son las casi 8 de la noche No fue prácticamente Desde que saqué el togue de Maru Conectamos la Plus A ver si Ah me parece que se me quedó sin pila Puede ser No me la contés Todo mal si se me quedó sin pila La Plus Ah no gente Estaba Estaba conectada como Para dormir Razón Ahí está Ahí conecté la Plus Y empezamos Ahora sí La sesión de farmeo Nocturna Hasta las 12 de la noche El día de hoy también Fua gente Estoy adentro del hipódromo De San Isidro No tenía ni idea Ni idea Que se podía entrar Y que había un local acá Cuando me marcaban el GPS Está adentro del hipódromo Dije ¿Qué? Yo dije Bueno Debe estar mal Porque a veces Que el GPS Flasha también Y te marco a cualquier lado Por lo menos A mí me pasa a veces Y resulta que no Resulta que me marcó bien Así que Ah Estoy adentro del hipódromo Fua Es que no sabía ¿Eh? Qué locura De paso cañazo Ya que estamos Mientras salimos de acá Del hipódromo Miren esto Miren esto gente Saqué Un Bronzer Shiny A ver No es que lo necesite Pero bueno Salió un Bronzer Shiny Después del toque de marco Así que venimos Bastante bien Ya llegamos a 8.225.000 Así que Está farmeando lindo Lindo polvo Pero bueno Vamos a continuar Y bueno Así se hicieron Las 12 de la noche Muchachos Completamos El último pedido Se acabó El día Cortamos Demasiado Y hoy sí se laburó A ver Recapitulemos Todo lo que atrapamos El día de hoy Me quedé sin Pokebola Muchachos Tuve que abrir regalitos En el 51 Que agarré recién Para atrapar Algunos Pokés de camino Mientras vuelvo Pero la verdad Que hoy fue un día Bastante interesante Edad cero 406 Pokémon en total En las últimas 24 horas Así que Nada Nada mal Todo esto fue lo que saqué El día de hoy Bueno Bastante Le diría yo Bronzor Shiny Creo que se lo había mostrado Y Se lo mostré Pero salió un Scyther Salió el Bronzor El Togue de Mario Hermoso Y el Nidoran Que lo saqué Esta misma tarde En términos de polvos estelares Terminamos con la cierta cantidad De 8.305.551 Que ahora voy a farmear De camino a casa Seguramente Un poquito más Y terminamos con las estadísticas Más o menos De esta forma 145 kilómetros Fua gente Estoy cansado jefe Estoy cansado Pero bueno Nos vemos mañana En el día 3 Bueno gente Día número 3 Empezamos alimentando A Sol Galeo Vamos a darle acá Su respectiva Comidita Ahí estamos Sol Galeo alimentado Para empezar Bien el día Y hoy por supuesto Es el Rey Day De Megalucario Acá lo tenemos Megalucario Yo no se ve nada Por el sol Lo sé Pero Ahí está Megalucario Y nos estamos yendo Para el lado de acá Del Pero nos estamos Encontrando con Pablo Para hacer el El Rey Day del día de hoy Que dura hasta las 5 de la tarde Sorprendente La verdad que Raro Que dure tanto Porque un Rey Day Suele durar 3 horas no más Así que Viene bastante Bastante bien Son las 12 del mediodía Actualmente Shiny Y no No es Shiny Vamos a conectar la Plus Vamos a Las estadísticas que tenemos De polvos estelares El día de hoy Ya hice Bastante lugar Tenemos 8.335.826 Polvos estelares Parleamos como 400k de polvo Desde que empezó El evento Hasta hoy Más o menos Así que Joya Bien ahí Hay que juntar polvitos Y después En estadísticas De caminata Y eso Y tal Estamos así No estaría viendo Los números por el sol Pero bueno Así que Nada Empecemos con este Rey Day del día De hoy A ver cómo nos va Si podemos sacar el Shundo Lo que es lo que me falta El mejorcito que tengo Creo que es este Que es 98 15 15 14 De hecho Tengo dos de estos 96 96 Los mejorcitos El Shining Y Caramelos 435 Y 107 XM Cero mega energía De momento Así que Empecemos con este día Oh Solió un huevito Solió un huevito Ya moho 100% por lo menos Malazo Para Dan Para Dan Hola ¿Qué onda Pablito? ¿Está bien? ¿Y vos? Estoy bien Bueno Nada Nos metemos acá Porque Dan Va a venir Media hora Después queda un amigo más Y Fran Bueno No sabemos Bueno Voy con Mega Charizard Segunda Vamos a cambiar Vamos a poner a Mega Grondon Mega Grondon Acá Cambiamos de lugar Y los Mega Ah Los Mega Primejineamos Sería Ahora si Pablito Let's go I'm ready You ready A nivel 40 A nivel 50 La nueva generación Y la veterana Juntas En una sola imagen Pachame a Lucario Llevo Va a caer re fácil Porque es muy flanco A ver si sale Jaini Jaini No 1506 Malazo No Jaini ahí No Ahí está Ahí queda Ah Queda fácil encima 13XL A la primera Malazo 13, 14, 10 Malazo Bueno muchachos Acá Pablito me manigió De hacer un Lucario solo Así que Voy a intentar hacerlo solo En el peor de los casos Que no lo pueda lograr Lo tengo a Pablo Que está llegando Frank También me puede dar una mano En el caso que no le gane Vamos a ver si le podemos Ganar solito Al Megalucario No me pague no eh Con foco resplandor imposible Mirá la vida Mirá el tiempo No no Con foco resplandor imposible No se puede No se puede Si es con puño trono Puede ser Pero con foco resplandor no Porque no No da el tiempo Lindo día hoy eh A diferencia de 13 Y con equipo ¿Quién puso un quiogre? Frank Así es un equipo Frank Haceme el favor Boludo Un raro Mil polvitos Ganar 3 incursiones Líder de la amistad Y No shiny 1518 Creo que 1540 Bien 1515 Bien 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 ¿Cuál es el 100? 1540 creo Si no Tengo un 98 Un 96 Me gustaría tener el 100 Ahí está Ahí quedó No sé A ver 1513 11 Bueno Ahora comienza La voz rugiada De Megalucario Mirá Tacati Implacable Líder de la amistad Shiny No shiny 1513 Malazo Sale Shiny No Mirá como sale Shiny Mirá 1514 Malazo Shiny No 1488 Este se murió Otro más No shiny 1504 También malazo A ver Vamos así Uno tiene que salir shiny Boludo Y va a ser el mío Uno tiene que salir shiny Listo 3, 2, 1 Ni uno boludo Fuá Otro más Shiny No 1513 Malazo Malazo Ahora si sale shiny Mirá 3, 2, 1 Va No Nada 1540 El 100 Podría haber brillado No 1, 2, 3 Vamos Salió el 100 A ver Creo que era el 100 No No El 98 Otra vez No Mirá como me baiteó Boludo Me baiteó sabroso 98 Ah Llegué en un momento De usar huevito suerte Llegué en un momento De usar trollito estrella Pimba Este me sale el 100 shiny Mirá Shiny No No 1930 Ah Está potenciado Si Salió el 100 Si señor 1930 es el 100 Muchachos Vamos Podría haber brillado Podría haber brillado tranquilamente Bueno Bien Se va maxiado Si 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 Bueno Ahora necesito los XL Jajajaja Te quedo detalles Bien ahí Shiny No Bueno A ver Este ya no tengo ni idea Que red es Boludo Ya no sé ¿Cuál es? Wow Boludo Pablo ¿Te salió? Shiny No ¿Qué onda amigo Con Lucario Que no quiere salir Shiny Para nosotros Ahí está Lo llamé Boludo Bien Pablito Bien Shiny No Shiny No 1915 Un asco Shiny Ay no 1882 Muy malo Shiny No Wow Amigo ¿Qué onda? Nos entramos en los últimos 10 minutos Shiny 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 Por fin Boludo ¿Cuánto tardó en salir? Salió bien Vamos Juntitos Bien Si señor Ahí está Por fin Boludo ¿Cuánto tardó en salir el Lucario? ¿Cuánto tiene? 1861 Está bien muerto Bien muerto está Pero bueno Shiny Bueno El último del día A ver No Shiny 1904 Muy muy malo Bueno Quedé con 199XL 852 caramelos 8491012 De polvos Bastante bien Lucario Y edad 0 Hicimos 31 30 30 Ray de una banda El 100 Está acá Por supuesto Vamos a mega evolucionarlo Si lo registramos Si señor Mega evolucionar Y no lo voy a maxear ahora Porque no quiero gastar polvos ahora Ahí está Mega Lucario Si señor Facha Me gusta Vamos a sacar una fotito A ver Acá Una foto acá Bueno Se acabó El Ray Day De mega Lucario Y toca ir a farmear un ratito Y después A laburar Bueno gente Día 4 De farmeo Vamos a salir un ratito más El día de hoy A farmear Ayer Al final Quedamos un toque más farmeando Pero no mucho más Hoy Bueno Aproveché De hacerme una captura del día Hice 10K De polvos estelares Con un solo Pokémon Aproveché No tiré trozos Porque estaba en casa Nada Pero da Muchos polvos estelares Estos son buenos momentos Para aprovechar A los que le faltan polvos estelares O lo que sea Es muy buen momento Hoy tenía internet Cambio con suerte Con Ezequiel Así que Pasó por casa De hecho Ahora me estoy yendo A juntar con él Y cambiamos un Necrozma Me salió Necrozma 15, 14, 13 Bastante bien Por cierto Así que vamos a fusionarlo Directamente Ya con el Lunala Que tengo acá Es el único que tengo Y ya también Lo registramos En la Pokédex Y ahí está Mirá Que fachero Que buena animación Que hace Me encanta Un poquito de recuerdo Y ahí tenemos En el Necrozma Y también tenemos El ataque especial Tocó un día Bastante nubladete El día de hoy Un poquitito de frío Hace Pero Hasta ahí Tampoco Tanto Bueno Último tiro A ver si es excelente Sí Completé la misión De los 5 tiros Excelentes seguidos Y encima queda Mirá Te completé la misión Para poder continuar Con la misión De nivel 50 15, 13, 7 Malazo Ahí medio gemitas Bueno fragmentos Para una gema Mirá 5k de polvo 5k de polvo 10 trocitos de estrella Fuá 5k de polvo más Aparece un Pokémon Y 5k de polvo más ¿Y qué me da esto? Un Unown Curioso Curioso que me dé un Unown Este me lo voy a guardar Porque es el Unown De nivel 50 Le vamos a poner Nivel 50 A este Unown Ahí está Nivel 50 Lo guardamos Y Bueno Willow me va a decir Otra cosa Que no nos interesa Y ahora ¿Qué hay que hacer? Eclosionar 50 huevos Ganar 15 combates De entrenador En Liga de Combates GO Y capturar 5000 Pokémon 10 pases de incursión Y 10k de polvo Muy bien Me gusta Me gusta Día 5 De farmeo Aunque hoy no fue Un día como tal De farmeo Porque Acabo de salir Recién de casa El día de hoy Y ahora aprovecho Que tengo que salir A hacer las compras Para la noche Aprovecho de atrapar Algunos Pero la verdad Que hoy No se formó Prácticamente nada Y tuve un problema Con las bicicletas Y bueno No pude ir a trabajar Hoy Así que me quedé editando El video del GOFES El día de hoy Que ya Ha subido Para que uno vean Este video Tardó en salir Pero salió Al fin El video del GOFES Y todavía Bueno No sé si para la fecha Ya habrá salido El del GOFES Día 2 Pero bueno En fin Quiero agradecerles A todos ustedes Lo que voy a hacer Es mostrar los polvos estelares Que tengo Que de la farmeada Que hice ayer Con ese Farmeamos una locura De polvos Así que Será mañana El último día de farmeo Bueno Día final Del farmeo Vamos a empezar Conectando la plus Y chequear Si este shiny No lo es Tampoco lo es Tampoco Y por acá El gilipón Mucho que no me interesa La verdad Pero bueno Gente Último día de farmeo Hoy se termina El evento Este Más cero No sé cuánto No me acuerdo Como se llama Pero hoy se termina Ayer como dije No pude salir mucho La verdad A farmear No salí directamente A farmear Ni nada Y me estoy yendo Al mecánico Para ver la acleta A ver qué le pasa Como verán Esta no es la acleta Que estoy usando siempre Es la nueva Digamos La otra es la vieja Así que Vamos a ver Qué onda con Con la acleta Hoy si se puede Solucionar el tema Del pedal O no puede Solucionarse El tema del pedal La verdad que Necesitaría estar Solucionándolo Lo más pronto Que tarde Pero bueno Vamos a darle Comer a Sol Galeo Ya llegamos a Sol Galeo Nivel 3 Y partimos Muchachos Bueno ya dejé La bicicleta En reparación Tenemos que ir más tarde A buscarla A ver qué onda Cómo es que la La dejan reparada Y mientras Vamos atrapando acá Farmeando un ratito Volviendo a casa Tranqui Aprovechando el momento Que no tenemos la bici Y no estaría saliendo Absolutamente nada Hoy no es el día De que salgan cosas Pero si Tenemos la misión Antes de que me olvide Hacerla Que tenemos que evolucionar 10 Pokémon tipo a cero Y hacerlo del desafío De colección Que tenemos que evolucionar Aaron A Bronzor Y a Magnemite Esta ya la hicimos El principio Creo que el primer día La hicimos Si mal no estoy Estoy quedado sin Pokébolas La otra día Que salíamos a farmear Con los muchachos Tenía como 600 Supers Y ahora no tengo ninguna Me las gasté todas Y hoy hay que recuperar Un poco de Pokébolas Porque hoy tenemos La hora destacada De Togemaru Hay que seguir juntando Pokébolas Para esa hora destacada Bien Vamos a evolucionar Algunos Pokémon tipo a cero Vamos con este Clink Así vamos completando La misión De a poquito Vamos a Clink Clank también Un Ferro Si por qué no Evolucionamos un Sun Thru Y vamos a evolucionar Vamos con este Magnemite Que tenía guardado Ranking 6 de Ultra Ah pero voy a necesitar Tirar un cebo magnético Si o si para evolucionarlo A Magneson Ese es un problema Bueno Me saldrá a farmear Más tarde Y lo haré Tengo este Bronzor También que es ranking 45 Vamos a evolucionarlo Porque si En mi vida lo voy a usar Y bueno Lo que si podemos hacer Es evolucionar a Aaron Así ya tenemos Dos medallas Por lo menos De las tres Que me pide hacer Y más tarde En la hora destacada Tiraré el cebo magnético Y ahí evolucionaría A Magneson Y bueno Hay propas No hace falta Pero el Magneto sí Así que en esa hora destacada Tiraré el magnético Y de paso Traemos también Un poquito más De Tobe de Marus Bueno Ahí completamos Algunas medallitas Medalla 126 Es que si yo te recuerdo Podría salir otra medalla Ah no ya está Y me faltaría Evolucionar uno más de acero Claro bueno Vamos a evolucionar Otro Magnemite Pensé que era Cuatro misiones Las que tenía acá Para completar Pero bueno No me equivoqué Vamos a reclamar El Agron este Que supongo que Va a salir Agron Es mi aspecto Sale Agron Tiramos una ultra bola Y con esto ya debería de quedar Vamos a ver Que nos dan la misión Tenemos investigación temporal Fuerte como el acero Es un Bedel Doom Y acá nos da Un Tobe de Maru Esta nos da Un Klink Esta misión nos da Un Skarmory Esta da un Maguire Que no salió Shiny Y no lo tengo Este sí que lo quería Shiny Pero bueno Y un de estos Para evolucionar Bueno Tres en realidad Un Segundo Magnético Que nos pide Justo la misión Está muy bien eso Está muy bien ahí de ese lado Un Pauñar Que podría haber sido Shiny Pero tampoco salió Y después creo que No nos queda nada más Lo que nos queda hacer Es evolucionar Al Magneton Al Magneton Que lo vamos a hacer Esta misma tarde Y poco más Misiones no tenemos Para reclamar La misión de nivel 50 Va de esta forma Y poco más gente No hay mucho más Para hacer ahora Voy a comer algo Y volvemos En la hora destacada Buah loco No puede ser Son 6 de la tarde En punto Acaba de empezar La hora destacada De Tobe de Maru Y no anda el juego No me cargo Por qué parada Acá debería haber Por qué paradas Acá debería haber Un gimnasio Acá debería haber Otro gimnasio Está muertísimo el juego No se puede hacer Absolutamente nada No sé qué onda No hay spawn Y rompieron todo Rompieron todo Este juego Como es de costumbre A ver si se puede hacer Rocket por lo menos Y ahí llegaban los muchachos Rocket puedo hacer ¿Ustedes la anda del juego? Sí, boludo Está así ¿Pero no me aparecen Por las Pokémon? No, está así ¿Pero no me aparecen Pokémon? Sí ¿No me aparecen Por qué ustedes la anda Y a mí no No entiendo nada ¿No me anda? No Ahí está Ahí apareció La Pokémon Ahí está Ahí va 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 A ver Esperen 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 Trocito de estrella No, pará Plus Calmate Plus Calmate 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 Trocito de estrella Dos trocitos de estrella Ahí está Trocito de estrella Incienso H7 Y nada Y acá Nada A ver cuántos polvos nos da ¿Cuántos polvos? ¿Cuántos polvos? 750 Supongo que es 450 de polvo Nada más No se sumaron los bonus Y bueno Vamos a farmear la gente Hoy tienen que sacar El toque de Maru Shiny Ah, tienen Mega Mega cero también Mega cero Mega cero Mega cero ¿Cuántos polvos tengo? Esta cantidad Y tiramos Mega 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 Stilix Porque puedo Y por barba Bueno, ahí está Ahí está Listo Bueno, ahora sí Empieza La farmeada cósmica Chicos Vamos a evolucionar el Magneson Para completar esta misión Así ya me la saco de encima Esta misión de coso Ahí está Ultra 13 Pero tenía uno mejor Ultra 6 Este Ahí está Magneson Evolucionado Desafío colección completo Dame la medallita Sí La medalla 128 Sí señor Lo que paso acá Estamos atrapando Todo que de Maru Sí Shiny No, lo voy a atrapar No le voy a sacar fotos Ya tengo fotos Sí muchachos Salió Shiny Bueno, bien 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 Menos mal que apague la Plus Ahí está Quedó Sí Vamos carajo Fue malazo Malazo Pero es Shiny Es Shiny Es Shiny Vendo Bueno, ahí está Ya terminó la hora destacada Llegó el Kingo Miren Llegó el Kingazo No, no me caigo No me caigo Tranqui, tranqui No me caigo No sé cuántos polvos tenía Pero terminamos con casi 9 millones Creo que tenía 8 millones 880 por ahí Bien ¿70K? Sí ¿En una hora? A ver, salió alguno bueno para PP ¿Algún 100? ¿100 quizás? No, 100 no salió Ay, él para mostrar el Lucario Para PP Claro, obvio Todo para mostrar el Lucario De PP Este puede ser, mirá, un 917 Fíjense si lo tienen 917 Bueno, nada muy interesante la verdad No, este solo tengo 917 Ah, perdóname No, perdóname No lo tenés Listo Lo tengo yo solo nomás Bueno Ah, esperen Una cosa más Esperen Vamos a reclamar esto 5000 polvitos más Un Stilix enorme Ah, no Pequeño Pequeño Enorme no No, que no sea como lo pones instantáneamente En las exhibiciones ¿Por qué me salió chiquito? Tenía que ser XL Ahí está Completamos la misión Y está todo completo Ya está Nada más Yo ando así, mirá Nada más Nada más Nada más Bueno, miren muchachos 20 horas Acaba de terminar ya el evento Creo que terminaba hoy, ¿no? Estamos juntando acá con Marquitos Marcos del grupito Ahí nos juntamos hoy por el sexto año de aniversario Hoy cumple 6 años mi grupo, gente Y ya el juego me dijo basta Dejá de jugar Me dijo No trapes más Pokémon Me dice Trae Pokémon Miren Terminamos con 9 millones Más de 9 millones de polvos Casi 3 lucas de caramelo Y sacando la cuenta así media rápida Hice casi dos palos Palo y medio Por ahí en estos cinco días No sé, la cuenta va a estar apareciendo ahí Pero tenía creo que 7 millones 800 creo que tenía Y terminé con más de 9 millones Mirá Una locura Y miren también Como para cerrar el día también, gente Un nuevo 100 Y es el Tobemaru que atrapé De las misiones que tenía guardadas El Tobemaru 100 también Para posible PPP Ultra En algún momento Y creo que después Shiny Bueno, el Shiny Tobemaru Que me salió en la hora destacada Y nada más Eso fue mi evento Es más Vamos a poner Vario color Y edad 0 Barra 5 De los últimos cinco días En los últimos cinco días Atrapé 13 Shinies Re bien Muy bien Muy bien 13 Shinies Atrapé también 300 También me voy con 300 De este evento Muy contento con el resultado Estadísticas Hoy es Marte 25 kilómetros Muy flaco esta semana De momento Pero Terminamos muy bien Creo con la experiencia También Como 3 millones de experiencia O 2 millones de experiencia No sé Nada gente Ahora nos vamos a disfrutar Acá en el Zoom De Marquitos Del Tobemaru de la casa Y vamos a disfrutar Nuestros seis años de aniversario Gracias por el video Recuerden Un like se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos estamos viendo En un próximo video Miran que vista Que les dejo Que vista papá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video